Chicos y chicas, mujeres y hombres, aunque eso sea lo mismo Bienvenidos a un nuevo vídeo No sé, pero últimamente, ¿no me veis un poquito más blanco? Por favor, muchísimas gracias por iluminarme dioses ¿Qué dioses? Si son los focos retrasados Es que tengo que elegir entre ser negro y ser amarillo Yo es que cada vez entiendo menos a mi cámara Hoy, como veis, es un vídeo que me trae muchísima ilusión traeros al canal Y es consiguiendo la primera victoria en la cuenta de mi padre Como sabéis, hace unos días le regalé unas cuantas skins en la cuenta de mi padre Por aquí os pongo un fragmento Chicos, el primer regalo que hoy le voy a hacer es esta maldita skin que es la maldita hostia Rápidamente, chicos, abrimos el fornite Y a ver, a ver, a ver, ahí está, chicos, ahí está, todo en ruso ¡Wow! 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 ¡Atlista! Y el caso es que, chicos, mi padre solamente tenía una victoria en total Y esa victoria la consiguió el dúo No sé con quién habrá jugado dúo si no tiene amigos Editor, ponme música épica He dicho música épica No, no, esa tampoco ¡Esta sí! Hoy, chicos, llega un muy bonito día Hoy, chicos, se viene una cosa súper tocha y que os va a encantar a todo el mundo Hoy, Artagame, el mejor hijo del mundo El más guapo Y el mejor Y el más humilde Y bueno, acabo de decir que soy el mejor Y ahora mismo digo que soy el más humilde Hoy, chicos, vamos a entrar a la cuenta de mi padre Y vamos a ganarle su primera partida De verdad, chicos, espero que os guste el vídeo De verdad, chicos, espero que os encante el vídeo Que os suscribáis todo el mundo con la campanita Que utilicéis el código ARTANATIALDEFORNITE Y... miren, miren, miren Vale, chicos, ya estamos aquí por el escritorio Lo primero que tendremos que hacer es entrar al launcher de Epic Games Vale, chicos, como veis, ya estamos por su cuenta Así que nada, vamos a iniciar el Fortnite Y vamos ya a entrar a su cuenta Entramos a Battle Royale Y esperemos que no le hayan robado la cuenta Os imagináis que le roba la cuenta a mi padre Súper rayado este Vale, chicos, como veis Este es uno de los skins que le regalamos en el vídeo Por ejemplo, si entramos en skins Hay dos skins Esta de Onda Y otra que es la que hemos visto en la lobby De Lidio Yo creo que nos vamos a quedar con la chica Porque es más otaku De mochila, la única mochila que tiene es esta Entonces se la vamos a poner El pico se lo vamos a dejar en predeterminado Porque no tenemos otro Paraguas ¡Ojo! El aguacero Entre comillas le conseguimos la primera win Pero fue en la partida del tutorial Entonces no cuenta como win Obviamente, chicos, todo el mundo Código harta en la tienda de Fortnite Es que lo utiliza hasta mi padre Imaginaros quién lo utiliza más El presidente de Estados Unidos El presidente de Rusia El presidente de España ¡Qué gran nación! Estoy súper orgulloso Vamos a elegir solitario Porque otra cosa no podemos hacer Y vamos a darle a listo Espero que nos toque gente muy otaku seriamente Porque de verdad Yo quiero luchar contra gente muy buena En la cuenta de mi padre Chicos, de verdad que no estáis preparados para ver lo que voy a hacer ahora mismo en la partida Vais a ver al niño más otaku de toda España Y vais a ver que no soy absolutamente nada malo en este juego Aunque algunas personas tondas digan que soy malo No soy nada malo Porque de verdad, chicos Esta partida es mía Tú eres mía Mía Tú mía me lo decías Chicos, nos estamos dirigiendo a una zona que no conozco Mi padre no la tiene ni desbloqueada el cabrón Aquí hay una persona Madre mía No me había dado cuenta Voy a pillar además esta escopeta Ya llevamos su fusil escopeta Os lo digo de verdad Esa persona me había asustado Y estoy escuchando más gente Vale, 70, 70 Súper tocado, súper tocado, muerto Vale, perfecto Mirad, eh gente, mirad Vale, nos metemos esta venda Y ya está ahí enfrente, chicos ¿Qué es lo que tú estás haciendo? No, me puedo desenganchar de aquí No puede ser Chicos ¡Lul! ¡Qué atravesada le acabo de hacer! ¡Qué atravesada! Vale, chicos La zona nos toca a nosotros Perfecto De verdad, chicos No entiendo como mi padre todavía no ha ganado ninguna partida en esta temporada Yo después del vídeo de regalándole las skins Le dije Papá, ponte a jugar Que de verdad Te vas a viciar esta temporada Vas a ganar las cosas súper fácil No sé lo que ha hecho Pero no ha jugado ninguna vez Desde que yo se lo dije Ay, mira Si es que es un bot Es que... Mira, papá Es que es muy fácil matar a esta persona Encima es ruso Pitcher Ni sleeping Papá, es que es muy fácil Mi padre lo que me dijo Es que no podía jugar Y no quería porque era muy malo Pero de verdad Yo no entiendo Qué de bueno tienes Para matar a esta gente Que me acabo de encerrar Y casi me pone una trampa Y casi me la como Papá, que no tienes que ser el rey Para ganar una partida de Fortnite ¡Ay! No me pongas otra trampa, ¿eh, rata? Vale, te lo entiendes más Está cagado el chaval El tío este está cagado, ¿eh? Pero porque me atraviesa las estructuras Escalera adentro No, déjame entrar, déjame entrar Le reemplazo, le reemplazo Se ha bajado Vale, 80, 80, 80 Vale, madre mía Me ha dejado súper tocado Pero papá, ¿ves? Es fácil matar a la gente Además, en este sitio Es súper fácil conseguir escudo Pones una escalera Y venga, ya te regenera 30 de escudo Que quedamos 9 personas Y mirar el punto O sea, papá Te lo digo de verdad Que no puedas ganar una partida ahora mismo Es súper fácil ahora mismo Ganar las partidas Una persona Una persona Mira, papá Voy a hacer un trickshot ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo miedo! Me he ido a la cuarta con chichina No le di, no le di, no le di ¡Ojo! No le di, no le di ¡105! ¡105 le di, papá! Míralos, míralos Hola, buenas tardes, caballero Usted, Emanuel ¡Usted es Emanuel! Creo que este sí que era Emanuel Le voy a meter un francazo Chicos, aquí arriba Hay otros dos parguelan más Efectivamente ¿Vale? No me lo creo No me lo creo Vale, chicos Creo que somos demasiadas personas aquí No me lo creo No me lo creo ¿Vale? No te creo No te creo No te creo Para la gente Qué bueno ¿Qué estás haciendo? ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Que alguien haga clip de eso! Mira, 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 mira Como se la ha liado ¡Increíble! 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 Vale, bueno Llevamos 11 kills chicos Esta es nuestra partida Nada chicos, si este video llega a los 10.000 likes Prometo traer a mi padre jugando Fortnite conmigo Yo creo que sería un video super gracioso Y super entretenido Vale, 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 vale Un tiro, un tiro, un tiro, buenísima Me queda una persona chicos Una persona y podemos darle la victoria a mi padre Papá, esto va por ti Aquí está Eh, bueno, a lo mejor si que puede salir mal Chicos, esto pinta muy mal Vale, 113 130 Si señor chicos, ganamos la primera victoria De nuestro padre Hasta aquí el video chicos, no olvides suscribiros al canal Dale un pedazo de like, a ver si llegamos a los 10.000 Y juego yo con mi padre A ver si llegamos a los 10.000 likes Para ver si mi padre quiere jugar conmigo Nos vemos en la próxima Adiós Escucha El ¡Suscríbete!